Dime que entiendes por amor Dime si una mañana hay una flor Dime abrir sus pétalos al sol Llenar la estancia del olor Dime si esto no es amor, por favor Dime que abrir sus pétalos al sol Llenar la estancia del olor Dime si esto no es amor, por favor Dime que... El amor son estas cosas El amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso Nos obligará a los dos El amor son estas cosas El amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso Nos obligará a los dos La entrega que en un beso Agua del manantial Que va llegando al mar A entregarle su dulzor Dime si esto no es amor, por favor Otra cosa Agua del manantial Que va llegando al mar Al entregarle su dulzor A entregarle su dulzor Dime si esto no es amor, por favor Al entregarle su dulzor El amor son estas cosas El amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso Nos obligará a los dos El amor son estas cosas El amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso Que en un beso Oh, oh, oh El amor son estas cosas, el amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso nos olvidará los dos El amor son estas cosas, el amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso nos olvidará los dos El amor son estas cosas, el amor somos tú y yo El amor son estas cosas, el amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso nos olvidará los dos El amor son estas cosas, el amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso nos olvidará los dos El amor son estas cosas, el amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso nos olvidará los dos El amor son estas cosas, el amor somos tú y yo Es la entrega que en un beso nos olvidará los dos Es la entrega que en un beso nos olvidará los dos ¡Gracias!